La caravana de discapacitados se reinició en el alto. Cerca de 600 personas tienen previsto llegar en horas de la tarde hasta San Francisco de La Paz. Los bastones, las muletas y las sillas de ruedas los ayudan. Durante 34 días recorrieron cientos de kilómetros. La marcha partió el 21 de marzo de Cochabamba. Están cerca de cumplir su propósito. Esperamos que nuestro presidente hermano Evo Morales nos reciba. Estamos seguros que él sí puede tomar decisiones. Los discapacitados dicen que ni los ministros ni viceministros lograron entender el propósito de la marcha. Piden 500 bolivianos mensuales. Actualmente perciben un bono de mil de forma anual. Tenemos derechos como somos bolivianos y somos los más discriminados. Nosotros reclamamos a nivel nacional para todos los hermanos discapacitados que están cerrados en cuatro paredes que nadie los ve. La marcha prevé realizar una pausa en el multifuncional de la ceja de El Alto y arribar a San Francisco al promediar las tres de la tarde.